En el día de hoy lo que queremos hacer, aparte de este acto simbólico, es afianzar nuestros lazos de solidaridad, esos lazos de paz, porque estamos hablando de paz y que la paz para nosotros es esto sencillamente lo que queremos hacer, de que las comunidades urbanas también sientan que el campesino tiene necesidades como lo tienen ellos aquí. Y hoy venimos a la ciudad a demostrarnos que también somos ciudadanos, que también hacemos parte de la sociedad rural colombiana.